Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia. Se ha generado una polémica a esta hora por... Y empecemos por esta primera polémica, que hay algunas, para variar en este país. Por la forma como se está organizando la ceremonia de cambio de mando. En condiciones normales, cuando gana un presidente, se arma la transición, comienzan estos procesos de relevo de la función ejecutiva. Hay ceremonias que se prevén, hay actos protocolares, hay la visita de presidentes de otros países, de delegaciones de países amigos, de los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Eso es muy usual. Pero comprendamos, querida audiencia, que el momento que vivimos no es usual. No es usual. No es que el señor Lazo ha terminado los cuatro años y el señor Novoa va a asumir para un periodo de cuatro años. Primero que no es usual. No es una situación normal la que estamos viviendo. Y luego, cuando se llenan la boca diciéndonos que no hay plata, no les contestan, ni las llamadas, ni les brindan una explicación, por lo menos dentro de una elemental línea de respeto para quienes son proveedores del Estado. El día viernes se manifestaron en los exteriores de la plataforma financiera gubernamental. Porque dicen que no hay plata. Se alerta de que hay dificultades fiscales, de que no hay plata en la caja fiscal. Que hay 400 millones de dólares en la caja fiscal. Me parece que ese dato lo dio el economista Verónica Artola. No hay plata. No saben de dónde van a sacar la plata para pagar los sueldos y el décimo de diciembre. El décimo, ustedes saben, es un sobresueldo. Es la suma de todo lo ganado en el año dividido para 12. Ese es el décimo. Tercer sueldo que se recibe en diciembre. Esta suerte de bono navideño. Pero, sin embargo, no tienen ni idea el mensaje que dan. Cuando dicen que no hay plata, pero van a destinar hasta 600 mil dólares para los actos de despedida del presidente Lazo y de bienvenida del presidente Novoa. Belkis dio lectura a la nota que publicó el portal Primicias, también el Universo y otros medios de comunicación se han hecho eco. Está subido el proceso en el portal de compras públicas. El plazo máximo para contratar la empresa es el 20 de noviembre. O sea, hasta el próximo lunes. El gobierno ha destinado un presupuesto de hasta 600 mil dólares para todos los eventos desde la recepción en el aeropuerto, la cena de despedida del presidente Guillermo Lazo, la transmisión de mando en la Asamblea y el almuerzo para dar la bienvenida al nuevo mandatario. Eso está incluido. Vamos con los regalos. Los invitados al evento entre los que se espera delegaciones internacionales. Me encantaría saber si van a invitar presidentes para esta etapa de transición. No han entendido nada. Para mí no han entendido nada. No se ha entendido el momento que vivimos. El país sumido en una ola de inseguridad horripilante, horrorosa, bárbara. Un país con enormes dificultades económicas. Una crisis de empleo. Aunque el gobierno diga lo contrario. Y vamos a revisar la declaración del presidente de la república del último fin de semana. Una crisis de empleo impresionante. Y sin embargo, tienen preparados algunos regalos. Que no es que cuestan, como dice nuestro pueblo en su sabiduría popular, no es que cuestan pelo de cochino, ¿no? La cancillería ha sugerido que entre esos obsequios puede contemplarse. Obsequios para quienes vengan a la ceremonia de transmisión de mando. Sombreros de paja toquilla con caja. En cajita. Bufandas de alpaca. Chales nacionales. El chal, ¿no? El que se pone aquí. Mancuernas de plata 925. Bañaras en oro de 14 quilates. Yo tengo mancuernas y ninguna de oro. Mancuernas de madera taraseada. Figuras de plata. Colibríes. Piqueros. Tortugas. Gallos con base de madera. En el caso de obsequios, dice el proceso, el monto total no podrá sobrepasar los 9 mil dólares. Después, en el plan está contemplada una cena VIP. De despedida por el presidente Guillermo Lazo para unas 260 personas. Se tiene que ir por todo lo alto el presidente, ¿no? El evento sería en el Palacio de Carondelet. Mientras que para recibir al nuevo mandatario habrá un almuerzo de honor a Daniel Novoa y además un cóctel. En este caso se prevé unas 640 personas. Inicialmente estos eventos también se desarrollarán en Carondelet. En todos los casos hay una advertencia. La gran mayoría de los invitados o visitantes extranjeros, dice Cancillería, provienen de países culturalmente diferentes. Por lo que la empresa debería tener la capacidad de ofrecer variedad de opciones de menú. Claro, me imagino que tal vez a algún extranjero le va a caer mal una fritalita o un hornadito. Hay que ofrecer otro tipo de alimentos, ¿no? Pedidos específicos de alimentos o menús alternativos para comensales con restricciones alimenticias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Acá me envía, le envía un abrazo a la doctora Andocilla, buen día. Vladimir me dice, hay municipalidades como la del Lago Agrio que no ha pagado dos meses el salario a los trabajadores y servidores. Tenemos a las municipalidades, a las juntas parroquiales, a los gobiernos provinciales, reclamando que el Estado central no les ha pagado. Les debe rentas atrasadas. Pero sí tienen un billete para la ceremonia de cambio de mando. Que insisto, a mí no me escandaliza que se destinen recursos para actos protocolares porque es así, es normal. Pero este no es un momento normal. Y además, se llenan la boca hablando de las restricciones presupuestarias y que no hay plata. Y no saben el mensaje que están mandando. Cuando lo que deberían mostrar en este momento es, solemnidad, sí. No perder el sentido protocolar, sí. Pero austeridad, ¿no les parece? O sea, yo lo veo así. En condiciones normales es lógico. Tú tienes presidentes que te visitan de diversos países, que viene el rey de España, que viene el rey de no sé dónde. Es normal. Y está claro que para eso tienes que destinar un presupuesto, para recibir a los mandatarios que vienen acá a la ceremonia de disposición. Yo no sé qué presidentes van a venir. Yo pregunto públicamente si alguien sabe. Si alguno de mis colegas, tal vez que siempre tienen la gentileza de acompañarme en la transmisión y que me aportan para enriquecer esta conversación con la audiencia. ¿Tienen idea de si se han cursado invitaciones a presidentes de otros países y si han confirmado su presencia en el Ecuador? Yo no lo sé. Yo hablo desde mi ignorancia. Porque no lo sé. No sé qué presidentes han confirmado. Si es que han confirmado venir acá a una ceremonia de investidura para un momento de transición. Pero bueno, más allá de eso, puede venir el rey de España, puede venir el rey de Noruega, puede venir el rey de la Cochinchina, de donde sea. Mira, el mensaje que están mandando es un mensaje erróneo, para variar, errado. Es un mensaje poco empático o nada empático con la realidad del país. O sea, es una bofetada. No hay plata y sin embargo se quieren mandar un billete con unas cenas, con unos cocteles, con regalos, con mancuernas de oro, que no sé qué, por favor. O sea, pongámosle un poquito más de seriedad al tema y de entender lo que está viviendo este país. Y aunque el presidente Lazo diga lo contrario, yo sí soy de los que creen que el presidente Lazo sí. Cuando él dice, entré por la puerta de enfrente, por la puerta grande, sí. Estoy de acuerdo con eso. Porque ganó una elección. Ganó en Buenalí. Asumió el poder por la puerta de enfrente el 24 de mayo del 2021. Pero presidente Lazo, usted no se va por la puerta de enfrente aunque usted diga lo contrario. Usted se va por la puerta de atrás. Usted se va por la cochera. O sea, no se va por la puerta de enfrente. ¿Por qué? Porque decidió no culminar su mandato. Porque no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque aún sin asamblea, a la cual había echado la culpa de todos los males, aún sin asamblea no pudo gobernar. No pudo gobernar. Porque nos demostró que no tenía plan. Pero el presidente Lazo vive en otra realidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Lazo el día viernes. En un evento público que está haciendo recorridos. ¿Qué dijo el día viernes el presidente Lazo? Póngale, por favor. Porque les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el libro que acabo de trabajar. 900 días de gobierno. Donde cuento todo lo que hemos hecho. A pesar del viento en contra. El viento en contra provocado por esos políticos zánganos. Zánganos, que solo quieren el poder por el poder, por su orgullo, por su vanidad. Y no como nosotros, que hemos querido el poder para servir al pueblo ecuatoriano. Y ahí van a ver en el libro descrito todas las peripecias políticas de que debí sufrir. Cuatro intentos de destitución. Me iré en los próximos días con la frente en alto. La conciencia limpia. Sabiendo que entré por la puerta grande. Que fue la decisión de ustedes, el pueblo ecuatoriano. Y que voy a salir también por la puerta grande. Como un demócrata que defendió la democracia ecuatoriana. Insisto. El presidente Lazo sí entró por la puerta grande. Porque ganó una elección. Democráticamente. Y como ganó en democracia, asumió el poder el 24 de mayo del 2021. No diga que se va por la puerta grande. Como un demócrata, dice el presidente. ¿Cuál es el nivel en el cual pueden medir qué tan demócratas son los mandatarios? En este caso, el presidente Lazo. ¿Cuál es el barómetro? ¿Cuál es el medidor para establecer qué tan demócratas son cuando están en el poder? Es como, por ejemplo, cuando nos dicen, ningún gobierno ha respetado como el actual a la prensa de la libertad de expresión. ¿Saben por qué? Dicen no los voceros del gobierno. Empezando por el señor presidente de la república. Dígame, ¿qué periodista ha sido enjuiciado? ¿Qué periodista ha sido enjuiciado por nosotros? Ese es el barómetro. O sea, la barra está tan baja, pero tan baja, que para ellos el respeto a la libertad de expresión está marcado básicamente porque si te enjuician o no siendo periodista. No está marcado por otros niveles de democracia y de respeto a la libertad de expresión. Son demócratas y, sin embargo, nos tienen sumidos en la peor crisis de seguridad que la república recuerde. Son demócratas y, hablando de la prensa, dicen que respetan a la prensa, que la prensa es lo último, la última Coca-Cola del desierto, que somos lo máximo en Guaracha, que somos los numplusultra, que no sé qué, que sin la prensa no pueden vivir. Y, sin embargo, nueve colegas tuvieron que salir del país. Y esta gente ni se ha inmutado. Esta gente ha hecho media palabra. Esta gente ni siquiera ha llamado a los colegas que han tenido que salir del país, amenazados. ¿Ya? Pero se dicen demócratas. Habla de los políticos zánganos, dice. Los políticos zánganos. Imagino que se refiere a sus adversarios políticos y, además, se refiere a la Asamblea, que no le dejó gobernar. Pero la Asamblea fue cerrada el 17 de mayo. Y el país cambió. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses. La Asamblea fue cerrada hace seis meses. Entonces, el país cambió. Lazo ejecutó un proyecto de país. Sin Asamblea. Como no fue la Asamblea, le echaron la culpa a la Corte Constitucional. Porque ahora la Corte Constitucional es la culpable, la que le bloqueó a Lazo. Y la ejecución. Porque el tema de la seguridad es un tema de ejecución en este momento. Me vengan a mí a decir que te vas solo de leyes. Tienen las leyes. Con las leyes que están, podían hacer algo. No está la ejecución. Echen la culpa y hablan de los políticos zánganos. Que buscan el poder tras el poder por vanidad. Nos hablan de vanidad. Es en serio, presidente. Cuando usted ha entregado el mayor número de condecoraciones, si comparamos con los presidentes anteriores. Y ojo que no estuvo cuatro años en el poder. ¿Va a completar treinta meses en el poder? Póngame las condecoraciones. Vea, ¿qué ha de hacer? Para quienes me siguen a través de la transmisión digital en Facebook y YouTube. Este es un trabajo del portal Plan B. Cito como siempre la fuente, como es costumbre en este espacio. Plan B se manda un reportaje que les invito a que lo lean. El reportaje se denomina el boom de las condecoraciones de Guillermo Lazo, los mensajes tras las medallas. Es un reportaje extenso que hace, y con sentido crítico, hace el portal Plan B. Y ahí ponen las condecoraciones de los últimos cuatro años. Rafael Correa entre dos mil nueve y dos mil trece. Que fue su segundo periodo. Digamos, el primero en función de la nueva constitución. Porque Correa fue elegido en dos mil seis. Inició en dos mil siete. Se presentó a la primera elección con la nueva constitución en dos mil nueve. Veintiséis. De dos mil trece a dos mil diecisiete. O sea, estamos hablando que en cuatro años Correa entregó veintiséis. En los siguientes cuatro años Correa entregó veintiocho condecoraciones. Lenín Moreno en cuatro años entregó cuarenta y ocho condecoraciones. Es inevitable hacer esta comparación. Y el presidente Lazo, en apenas treinta meses, porque el presidente Lazo no completa, no completará los cuatro años, sesenta y tres condecoraciones. Yo, como les decía el otro día, perdónenme, pero lo lógico es conocer un poquito cuáles son las razones por las cuales algunos ciudadanos están siendo condecorados. ¿Por qué le entregan una condecoración al señor canciller Gustavo Manrique? A Gustavo Manrique yo, en lo personal, lo aprecio porque lo conozco hace años. Hace años. No es una crítica a Gustavo Percé, sino al señor canciller de la República. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales el señor canciller de la República, quien hoy ejerce la cancillería, sea condecorado por el presidente de la República? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales el señor secretario de la Administración Pública recibió una condecoración? Y así por el estilo. Es inevitable recordar la condecoración a Bodeere, la condecoración a Bill Clinton. Aquí, por ejemplo, el plan B dice. Durante la gestión del ASO llama la atención la concesión de medallas de la Orden de Honorato Vázquez, una presencia creada para destacar el mérito diplomático y en las relaciones internacionales, y que recuerda la figura de un diplomático y político conservador de origen cuencano activo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y acá nos dicen las condecoraciones más otorgadas. Gracias, don Robert y Diego, gracias. Las condecoraciones más otorgadas. Correa en su primer periodo, con la nueva Constitución, 2009-2013, entregó 21 condecoraciones del Orden Nacional al Mérito y 5 de otro tipo. En el siguiente, 24 condecoraciones del Orden Nacional al Mérito, 4 de otras órdenes, en el periodo 2013-2017. Señor Moreno, 42 condecoraciones del Orden Nacional al Mérito y 6 de otras órdenes. Y LASO, 16 condecoraciones del Orden Honorato Vázquez, 44 de la Orden Nacional al Mérito y 3 de otras órdenes. Dentro de las condecoraciones del LASO, 13 condecoraciones de Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito, 9 condecoraciones de Gran Cruz de la Orden Honorato Vázquez, 1 gran Cruz de la Orden de San Lorenzo. Además que hubo varias condecoraciones post-mortem entregadas por el señor presidente Guillermo Lazo. Yo pregunto, ¿cuántas de esas? Yo no voy a generalizar, seguramente había dentro de ese grupo de condecoraciones. Debe haber existido gente que seguramente se las merecía. Pero por supuesto, gente que ha tenido unas ejecutorias importantísimas para el desarrollo del país en diversos ámbitos. Pero no son todos. Pero nos habla el presidente de la vanidad. Hay una película que a mí me encanta, que es El Abogado del Diablo. Bueno, lo han visto ustedes, ¿no? Con Al Pacino y con Keanu Reeves. Y con Charlize Theron. Hay una parte al final donde dice Al Pacino, que encarna al diablo, vanidad, mi pecado favorito. Es aquí, igual. La vanidad es el pecado favorito de muchos seres humanos. No todos. Pero aquí nos hablan de la vanidad. Y el presidente de la República ha hablado de los políticos zánganos. Que no lo han dejado gobernar, porque es facilito echarle la culpa al resto. Y no reconocer los errores. Y no admitir las falencias de su gobierno. Por supuesto que hay casos y casos, ¿no? Pero después de la disolución de la Asamblea, Lazo no es que tuvo mejor gobierno. Y ahora nos dice que nos va a presentar un librito. ¿El de los 900 días? Aquí tengo alguna referencia periodística sobre el librito. Pregunto, ¿el libro ya está listo? ¿Ya estaba listo, no? ¿O todavía no? ¿O todavía lo está redactando Belkin? Creo que ya está listo. Veamos lo del librito. 900 días de gobierno, decía Revista Vistazo. Así se llamará el libro de Guillermo Lazo en el que narrará sus logros. 900 días de gobierno. Así se titulará el libro del presidente de la República, Guillermo Lazo, en el que narrará las obras ejecutadas en su mandato, pero también las peripecias políticas e intentos de sacarlo del poder. Lo dijo el pasado viernes y el 10 de noviembre. La parte donde escuchamos fue Montesinaí. Ahí habla de los 900 días. Dice, va a describir todas las peripecias políticas que sufrió en estos más de dos años de gobierno. ¿Saben qué vamos a encontrar en esas 900 páginas? En esas, sí, 900 páginas, ¿entendrán qué van a ser? 900 días de gobierno. ¿Serán 900 o cuántas páginas serán? ¿El libro estará listo? ¿Es en serio? ¿Están más pendientes de elaborar un libro que de gobernar? ¿Están más pendientes de elaborar un libro que de solucionar los problemas del país? ¿Están más pendientes de elaborar un libro que darles una respuesta y contestarles una llamada a los proveedores del Estado? ¿Están más pendientes de elaborar un libro y entregar condecoraciones que entender la grave crisis de seguridad que estamos viviendo? ¿De qué estamos hablando? ¿En serio? ¿No gobernó cuatro años? ¿Hizo campaña una década? ¿Anhelaba con ser presidente de la República y se presentó una década a elecciones? ¿Dejó la presidencia ejecutiva de su banco, del cual es accionista, de uno de los bancos más grandes e importantes de la República? ¿Para ser candidato? ¿Para liderar un proyecto político? ¿Se presentó a las elecciones en 2013? ¿Se presentó a las elecciones en 2017? ¿Se presentó a las elecciones en 2021? ¿Permanentemente dijo que tenía un plan? ¿Hablaba permanentemente y hacía vocería sobre las soluciones para los graves problemas del país? Nos decía que tenía un tanque de pensamiento. Ecuador Libre. Que con ese plan tenía la fórmula para sacar al país adelante y llevarnos, palabra favorita de la gente de Creo, llevarnos a la prosperidad. Porque es la palabra favorita que utilizan los señores de Creo. Encaminarnos hacia la prosperidad. Resulta que llega al poder. Nunca presentó una reforma económica, más allá de las desavenencias con la Asamblea. No lo hizo. No, no lo hizo. Nunca lo hizo. Ni lo intentó. No presentó una reforma económica a la Asamblea. No presentó una reforma laboral a la Asamblea. No presentó una reforma al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social a la Asamblea. Ya cuando no había asamblea, integraron una comisión para que les dé haciendo el trabajo de presentar una propuesta de lo que debería ser una reforma integrada a la seguridad social de este país. Ya no les queda tiempo de hacer nada. No tienen ni asamblea. Y nos hablan de un libro de 900 días para relatar las peripecias de 900 días en el poder. Y no solamente eso. Están tan convencidos de que en 900 días lo hicieron bien. Pónganme lo que se ve en las carreteras, vea. Don Robert y Don Diego. Esto se ve en las carreteras. En las carreteras del país. Lo que les acabo de... Lo que les estoy presentando para la gente que me sigue. Esto es en la ruta Baeza. Esto me lo pasó un oyente. En la ruta Baeza. En la ruta que enlaza Quito con Baeza. 900 días, dice. Pero para esto si hay plata. Para mandarse unas vallas y poner en las carreteras, si hay plata. Hay plata para subir un proceso para contratar incluso la entrega de obsequios en medio de una situación de falta de liquidez de la caja fiscal. Pero para esto si hay plata. Va a colocar vallas. 900 días, dice. Tú hiciste acá 900 días con las familias. Dice 900 días y abajito dice con las familias. 186 nuevas ambulancias fortalecen el sistema hospitalario y la salud de las familias. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. No se supone que no tiene que constar el nombre del presidente sino solamente el gobierno del Ecuador. Pero ponen Guillermo Lazo, presidente. Entiendo que eso en algún momento había sido materia de polémica. Algo muy usual que suelen hacer ciertos alcaldes de ciertas municipalidades. Porque está prohibido por la norma. Entiendo que hay una norma que prohíbe poner el nombre. Aquí ponen el nombre. Póngame la siguiente. Esta es la una. Ahí tenemos otra. No sé si es la misma. No, es otra. Déjenme ver. Sí, es otra. O sea, es la misma información pero es otra valla. En la misma carretera. 900 días con las familias 186 nuevas ambulancias fortalecen el sistema hospitalario y la salud de las familias. Entonces hay plata. Gracias. Entonces hay plata. Hay plata para la vanidad. Hay plata para el ego. Hay plata para seguir viviendo en la burbuja en la cual se encuentran. Pero hay plata para enfrentar la grave situación que vive el país. Exacto. Son dos vallas distintas. Gracias. Justamente el el oyente que me envió. La una es en el tramo de Papayacta a Baeza y la otra es en el ingreso a Baeza. ¿Ya? Esto rapidito lo enviaron a hacer. Rapidito. Para eso si hay plata. Algunos aportes de la audiencia. Magdalena dice imagino que para el libro hubo algún tema de contratación pública. ¿Será? ¿O será que...? Buena pregunta Magdalena. ¡Qué buena pregunta! El libro del presidente de la república para relatar las peripecias políticas de sus 900 días en el gobierno en el poder. ¿Será con sus recursos propios o será con recursos de la función ejecutiva? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué hace Magdalena? Anita Tizcama ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día. Qué gusto. La vanidad del presidente y sus condecoraciones y la analogía con la película del abogado del diablo. La vanidad mi pecado favorito. Está más pendiente de un libro que de atender la crisis del país. Tal cual. Es inevitable también recordar lo que dice el amigo Esteban Mejía cuando asumió dijo que arreglaba el país en 100 minutos. han pasado 900 días cada día tiene 24 horas hace rato pasó los 10 minutos ¿Qué tal? Increíble. Y una referencia adicional hablando de las demandas que les decía de la libertad de expresión hay que recordar y gracias por contertulo por esta referencia el empresario Danilo Carrera presentó una demanda contra los colegas del portal Aposta ya que dicen que siempre respetaron la libertad de expresión bueno seguramente nos dirán que no fue una demanda del gobierno es una persona cercana al presidente de la república así nomás así empezamos la semana cierro mi comentario reflexionando un poquito sobre estos temas que son parte de nuestra de nuestro convivir diario y que seguiremos comentándoslo comentándolos a lo largo de esta semana primera plana todas las noticias todas las voces de nuestra de nuestra una CC por Antarctica Films Argentina